¡Muy bien! ¡Mujeriego, mujer, mujeriego! ¡Eres mujeriego! ¡Mujeriego aún más! ¡Mieja Diego, pleco! ¡Eso eres! ¡Eso eres! ¡Mieja Diego, vieja Diego, vieja Diego! ¡Déjate a tu atar! ¡Con blasa no podrás parar! ¡No lo intentes marchar! ¡Te acoge como blasa! ¡Por favor! ¡Ninguna vieja se asusta! ¡De tu amor se conoce que le gusta! ¡Y por eso abusas cuando tú las engatusas! ¡Pero a mí ni hablar! ¡Mi patrasterco! ¡Pica flor! ¡Si buscas una pareja! ¡Pimador! ¿A qué quieres una vieja? ¡En tus intenciones solo están las particiones! ¡No me la darás! ¡Mi patrasterco! ¡Mujeriego, mujer, mujeriego! ¡Eres mujeriego aún! ¡Mujeriego aún más! ¡Mieja Diego, pleco! ¡Eso eres! ¡Eso eres! ¡Vieja Diego, vieja Diego, vieja Diego! ¡Déjate a tu atar! ¡Con blasa no podrás parar! ¡No lo intentes más para el percurso no obrarás! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Eh! ¡Ay, señora! ¡Llévame pronto! ¡Adiós! ¡Adiós!